Creo que el Atlas de la primera fecha hacia hoy ha mejorado mucho. Y creo que también, como lo vimos nosotros, la gente lo vio. El último partido nos apoyaron, la verdad, muy bien. Y bueno, esperemos seguir así. La verdad que es muy lindo verte arriba peleando la mejor parte que es la tabla en la primera posición. Así que bueno, esperemos seguir así y sabiendo que no es nada fácil. He llegado, no me ha tocado nunca ganar cuatro partidos seguidos. Esperemos llegar al quinto y al sexto y así porque la verdad que es algo muy bueno. Te da mucha confianza. Hace que en la cancha no dudes más en cuánto pases, arriérse un poco más. Entonces bueno, más que nada tratar de seguir arriba, de buscar y tratar de repetir y mejorar lo que se ha hecho en estos partidos que han pasado. Y bueno, sabemos que tenemos un rival difícil de Pachuca en su casa. Y bueno, así que bueno, tenemos toda esta semana para trabajar y llegar preparado. Hay un plantel muy bueno, se está jugando muy bien y eso hace que genere más confianza y sea otro Atlas. De Pachuca sí hemos visto un par de movimientos. Sabemos que a pesar, como te dije recién, de que ha perdido 3-0 con Toluca, sabemos que es un equipo local que juega muy bien. Llegó a estancia final del torneo anterior. De último invitado no en la liguilla, pero sabemos que juega y trata muy bien el balón. Y como te dije recién, los equipos de mesa son así. Entonces bueno, vamos a esperar como siempre, hemos esperado al mejor rival y prácticamente hacer lo mejor que deseamos hacer. Que es estar muy bien prácticamente y jugar muy bien.